¡Aquí está! Nuestro querido pájaro carrepintero. ¿Acaso pensabais que nos habíamos olvidado de él en este cuento? Pues no. Al nacer parecía un proyecto de pollo. Estaba abandonado en el bosque. Apenas era un pequeño huevo. Quizás sus padres murieron cuando él nació, pero entre todos los habitantes del bosque logró sobrevivir y formar parte de esta gran familia. Birdie es muy alegre. Siempre está ayudando con su experimentado pico a cualquier amigo que le pida ayuda. Pero esta vez tiene un gran proyecto. Construirse una preciosa casa de madera en el árbol más alto del bosque. Para así poder contemplar tanta belleza que le rodea. ¡Oh! ¡Qué bonita me está quedando la casita en el árbol! Siempre tuve este gran sueño. Vivir en una casa de madera en el árbol más alto de este bosque. Desde aquí puedo contemplar incluso el otro lado del río. Aunque... ¡Espera! ¿Qué está pasando allí? Veo algo de polvo y escucho un estruendo... no sé... Por ahí veo llegar a Néctar con rana. Les voy a preguntar si desde ahí abajo escuchan algo extraño. ¡Néctar! ¡Hola! ¡Estoy aquí arriba! ¡En la casita! ¡Espera! ¡Hora abajo! ¡Que tengo que preguntaros algo! ¡Hola, Birdie! Veo que te está quedando muy bonita tu casita. ¿Te queda tan poco tiempo para vivir en ella? ¡Qué ilusión! ¡Me alegro tanto por ti! ¡Qué amable Néctar! ¡Como siempre, princesa! ¡De nada! ¡De nada! ¡Hola, Birdie! ¡Qué bello pajarito, ¿no? Y nosotros estamos encantados de poder alojarte en nuestro tronco, querido pajarito. ¡Gracias, tronco! Digo, gracias, señor Madero. Bueno, no, perdón. Quiero decir que estoy muy agradecido de poder construir mi querida casita en uno de sus queridos amigos árboles. ¡De nada, Birdie! En el bosque todos nos ayudamos los unos a los otros. Es algo propio de la naturaleza. Se llama simbiosis. ¿Simio? ¿Simio? ¿Sí? Eso me suena al planeta de los simios. No, Birdie. Simbiosis es una forma de interacción biológica que consiste en una relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies. Es decir, que todos nos ayudamos mutuamente. Ahora entiendo por qué el pájaro loco acabó. ¡Loco! ¡Jejeje! ¡Ah! Entiendo. Es decir, tú me ayudas a mí porque al construir mi casa en el árbol yo te ayudo a ti. Exactamente, Birdie. Por ejemplo, cuando tú te comes los parásitos que hay en mi corteza, me ayudas a controlar las plagas que tantas molestias me pueden ocasionar. ¿Cuántas cosas sabes tú, arbolete? ¿Por qué eres tan sabio? Bueno, la verdad es porque soy milenario y así somos los milenarios, ¿sabes? Somos muy sabios. Por cierto, me estoy desparramando y para eso he bajado del árbol. Necta, rana, arbolete y arbolillo. Dime, Birdie, ¿qué pasa? ¿Habéis notado o escuchado algo extraño? Desde allí arriba he visto una nube de polvo y no sé, he sentido un pequeño temblor acompañado de un ruido o algo parecido, no sé. No hemos visto nada, Birdie, pero no te preocupes, lo más probable es que haya sido dragón que se ha caído, ves que las alas no le funcionan bien. Tienes razón, rana, no será nada. Ve a dar una vuelta y cuando regreses nos cuentas. Ya verás que todo está bien. Don't worry and be happy, Birdie. De acuerdo, voy al otro lado del río. Me voy volando, volando. Hasta luego, cuídate en mi casita, cuídate. Hasta luego, Birdie. Hola, no, 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 no. Yo soy Birdie el carpintero y sobrevuelo al mundo entero y puedo cruzar el río en menos de un segundo. Desde que era un simple huevo nadie apostaba por mí. Mi cuna fue una rama de aquel árbol que asoma allí. La, 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 y-la. desde que era un simple huevo nadie apostaba por mí. Mi cura fue agarrada De aquel árbol que asoma ahí ¿Qué es lo que estoy viendo? No puede ser ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? No veo nada, no veo nada Voy a aterrizar Voy a aterrizar A ver si averiguo qué sucede Cuanto polvo Aterrizado Y de paso Aterrado ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Quién ha osado a entrar en mi zona oscura? ¿Bruja? Soy el pájaro carpintero Birdy Tú no me conoces Pero vivo al otro lado del río ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí? He llegado hasta aquí Porque he escuchado mucho ruido Y he visto caer algo Pero es que con el polvo No logro ver qué es ¿Está todo bien, bruja? Claro que está todo bien, pajarito ¿Tienes prisa, pajarito? Hombre, prisa, prisa Lo que es prisa Lo justito en estas situaciones Espera Espera un ratito Espera un ratito y verás Vale, bruja Yo espero Espero lo que haga falta, ¿eh? Yo por mí sin prisa, vamos Afina tu oído, pajarito ¡Dos de mí pasó la sida! Afinado Tres Dos Uno ¡Ya! Arriba otro ¡Bruja loca! ¿Pero qué hace esa bruja? ¿Qué hacen todos esos árboles en el suelo? Tomando el sol ¿Tú qué crees? No puede ser ¿Pero, pero, pero, pero qué hace eso? ¿Por qué? Pues, pues porque no quiero veros por aquí nunca más Ni a ti ni a tus amigos Nunca No quiero más ruido No quiero princesa Ni rey No quiero árboles llenos de bicharracos como tú Haciendo ruido todo el día Dejadme en paz Lárgaros a otro sitio Y además Si no te largas en este preciso instante Te meto en el puchero A buen seguro que un caldo de pollo me va a sentar de lujo ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, pollo! Me voy Me voy volando a avisar a la princesa y a Ren Birdy cruza de regreso el río con muy malas noticias ¿Qué pasa, Birdy? ¿Qué sucede? Es la bruja Está loca Dice que le molestan los pájaros Y a ponen al cintoc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!